hola qué tal mi gente espero estén teniendo un bonito día una bonita mañana a la hora que estén viendo este vídeo mi gente pues el día de hoy una bonita noche pues también la gente que está viendo el vídeo de noche también deseándoles una excelente noche la gente que hayando en su trabajo plebada pues el día de hoy les quiero grabar el mustang quiero grabar también les quiero compartir el día de hoy que ando con él con mi estimado compañero de trabajo con mi pareja el señor calvo el de las más centrales de un freeway fue la chingada anoche mi gente fuimos al juego de wasabi contra mochis a la final muy perro juego la neta felicidad por los cañeros no le vamos a nadie y nos pasó una charla chila que luego se lo vamos a contar en otro vídeo pero llegó un señor dijo calvillo dijo porque le dicen calvillo dijo no sé porque tiene más centrales que un freeway dijo pero el amigo no hay pedo que me haya hecho así igualado el viejo dije y eso vale madre prueba lo que en el caso dijo que nos tomamos una foto aparte que me ofendió más atrás que un freeway aparte que lo ofendió el viejo le le pido una foto pero el chingazo con el viejo saludos no mejor ni cómo se llama pero no mucha gente tomó fotos y con nosotros y la neta prueba la raza de mochis y de wasabi al tiro se cortaron machín y pues muchas gracias por recibirnos allá pero el día de hoy mi gente pues vamos a ir por el mustang porque la neta tiene un detallito y que les salió el carro quiero arreglarlo ya porque la neta lo quiero vender y también les voy a compartir pues el día de hoy lo que vamos a hacer vamos a hacer una vueltecita y el chemo porque hay mucha gente que no sabía bueno a lo mejor ya se imaginan pero el chemo pues ya falta aquí de la empresa ya trabaja aquí conmigo es mi chofer de momento porque bonita no traemos el mustang pues para las vueltas andamos en así pasa mi gente cuando en otro carro uno andamos en el del otro si no andamos en el mío así pasa si es el rollo pero bueno menos blablabla y poco ron 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 aquí vamos a ir por el mustang lo vamos a llevar al taller aquí se los voy a mostrar y vamos a seguir a hacer unas vueltas citas también de lavado ahorita se las vamos a compartir y ahorita les voy a dejar aquí una llamada mi gente donde el jaimico me marcó porque la mía la perra lavado no tiene comida le eché la culpa el hijo de la chingada que es el que se está robando las croquetas y así esto es lo que me dijo para que lo escuchen oye jaimico como está el pedo como que la perra ya se le acabaron las croquetas si se supone que las croquetas le deben de durar un mes jaimico si wey pero pero te las está robando que wey le está llevando a tu perra comida la neta wey la neta wey estamos está muy raro qué casualidad que lo más empezaste a trabajar otra vez en el lavado wey fíjate ya se perdieron las croquetas de la perra wey te las estás comiendo tú o qué wey la neta web te pasas de lanza y luego hacía marco que te está robando las coquetas de la perra no no pura madre web te las está llevando para tu perra web le voy a decir a marco y no 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 chico no chico tu cómplice el jefe se agüitar con eso que nos haciendo como que como que estando robando la como que chalebo está bien mal tuve el rato bacho wey y lo nomás pero ya llegamos por la naranjona aquí y vean lo malo que está aquí por un lado esta chula es un mustang es un saline stream yo sé que poco ingas a tomar está cerrado un poco conocen de estos carros pero vean nomás es el número 18 y creo que estos nomás hay como unos 50 mi gente la neta está súper perro como pila de llaves para prenderlo para que vean nomás como está el pedo de este pelotón ese trae el 50 super cargado por eso es 302 stream está algo bien este es del paulito de aquí en la herencia del paul baldomero de esta mi gente esta es la herencia del paul baldomero y guachas mi gente y le voy a mostrar por favorita el salinzón a estos miren está nuevecita el hijo de la chingada está pasadísimo de verga el aparato de este y aquí ya venimos a dejar el aparato en este plebado donde lo van a meter solo van a meter a cirugía chemos meter nitro loco loco no digan mucho y vamos a mejorar más que nada porque trae un pequeño detallito este aparato y pues queremos que quede mejor el perrón plebado la neta así que échale muchas ganas campeón échale muchas ganas mi rey nos vemos pronto pues ya dejamos el muster mi gente y ya nos vamos a ir otra vueltita me dejé en la clínica de rehabilitación chaday motors más que nada para que se mejore mi carrito y en este vídeo como ya te había preguntado una vez quisiera preguntarte carnal cuáles son tus propósitos de este 2023 que se no lo subiste y quería preguntarte a ti que me digas tú cuáles son tus propósitos 2023 ahora que ya ya pasaron los días del día primero pues imagina el día primero creo que desde el día 6 no estamos poniendo a dieta todo el mundo tiene el propósito es ponerse a dieta empezando el año ya como el marzo ya se le quita la la agujeta pagan el mes dos meses tres meses y ya se acaba enero empieza febrero ahí es que como voy a estar a dieta para el 14 de febrero amor no podemos estar a dieta imagínate qué aburrido va a ser comer ensalada el 14 de febrero ya te hace como unos tres años fui a un gimnasio aquí famosido de culiacán y ya llegué y nada que el mes te cuesta mil pesos mil pesos y alba tomé me verbió acá de que nada pero el año te lo puede dejar en seis mil y que no sé si saqué cuenta yo no por 500 del mes y púmelo me ahorro seis mil pesos y de pendejo pagaste el año y el vato me dijo y si pagas el año te voy a regalar un año o sea eran dos años oye pues hay chance de ir todo a mi hijo de la chingada pero te ha terminado después me regaló dos años un año no era el año que pagué dos años entonces dos cincuenta al mes y me dijo y si tú vienes y metes un camarada tuyo un hermano un primo el que tú quieras te voy a regalar otro año pero que pague el mismo paquete pues de los seis mil pesos entonces metió un compa y mi compa también pagó el año entonces tenía yo tres años de los cuales nomás fui como enero nomás oye hiciste más cuentas que la chingada pero nunca pensaste que no iba a ir que no iba a seguir pues oye ya te hacías más mamado que la chingada yo me acuerdo que iba en el mes acá ahí estaba la caminadora y ya fue como guastán en dos años decía yo y le había aplicado la dieta pues pero ya un mes y te catarra la dieta y el gimnasio ya no vas de vez en cuando iba un día que otro pues en los tres años que pasó mi propósito de este año de este 2023 mi gente pues eso es el contenido hacer business abrir otro que otro negocio ahí que tenemos en mente echarle ganas mi gente porque está muy cabrón a la vida gracias a dios y bendito sean ojalá nos queden muchísimos años más de vida tenemos que planificar bien nuestra vida en nuestro futuro va a ser unos jóvenes exitosos y ser unos buenos padres de familia y darle la mejor educación a nuestros previa me chamo realmente de jóvenes empresarios jóvenes empresarios así como lo dicen los jóvenes youtuberos que nos digan los jóvenes empresarios así como mucha gente pero nos dicen los jóvenes pendejos que se graban que digan los jóvenes pendejos empresarios así que hay que echarle muchas ganas mi gente realmente por andar descalzo bueno hay que echar muchas ganas vigente del año va empezando apenas agarrando color hay que echarle chingazo y pues se va a dar al primer mes no es que tú sabes que el primer mes pinta para cómo hacer el año a mí me pasaron 23 desgracias y con la chingada y le voy a decir algo andaba casi perdiendo la cuenta de youtube mi gente porque yo soy muy malo para las contraseñas y de pura casualidad le atiné así que dije esto es una señal para que vuelva a grabar y que le vuelva a echar ganas así que aquí vamos a andar echándole chingazo así es así que vamos a hacer la vuelta mi gente ahorita vamos a ver si vemos el que dice y porque vamos a hacer una vueltecita y también le voy a preguntar el que dice cuál es su propósito de este año ha subido vídeo este año este año no es un vídeo vídeo así que va a ser el primer vídeo del 20 23 mi gente en las vueltas del día de hoy mi gente nos tocó venirle a comprar comida a la perrita más amada de todo el mundo a la mía y no es la mía califa mi gente es la mía los toys porque decía la mía califa porque es una mil una perra pues también no 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 es la mía la perrita lavado haciéndonos todo el día mi gente yo y el chemo haciendo vueltas con el jefe de marquitos de nuestras vueltas de todo de todo un poco y en el vídeo de hoy pues lo quise compartir porque la neta muy poco les comparto lo que hacemos día con día y la neta pues quería compartírselo porque así empezamos en este 2023 del chemo de pareja como los policías y también ahorita lo voy a mostrar porque fuimos por los bonitos del jefe estas gorritas pero hay un acuerdo que antes yo era encargado de las gorras de marquitos y vendíamos estas gorritas esta es la que más le gusta a la gente la camuflajeada la camu la camu tiene una camuflajeada y la también perra mi gente así que vayan a comprarla ahora a dejar la comida y a dejar las gorras a los encargados que las venden pues es cierto la empleada que está encargado ahora de vender los gorros que ya son otras personas antes era yo así que vamos a dejarle la gorrita porque las venden mi gente y compren gorros de marquitos todos porque ahí sale nuestro sueldo mi gente así que y ya venimos llegando al antes lavado mi gente de marquitos todos ya no va a ser lavado ya va a ser el mero mero pollo rostizado ranchero michelmo oye pero ya poco lavado ahora ahora va a ser pollo planeta mi gente cálense a los pollos de mi compa baldo la gente también bueno 25 de enero van a abrir los pollos para que se jalen a los pollitos este vídeo pues lo voy a subir el día de mañana así que cálense a los pollones van a estar algo bien hola campeona ya te trajimos tu comidita no compa la neta yo estoy bien aguitado con usted no la neta compa ya me dijeron que usted se anda robando el alimento de la perra aquí está porque nos anda diciendo que no lo queremos traer la neta compadre que feo cuando te dije yo que no lo íbamos otra vez don chilo que es eso que jaimico se anda robando el alimento de la perra que casualidad mi compa pues entró a trabajar jaimico y a la semana ya no hay alimento para la perra pero jaimico tiene una perrita pues el alimento el alimento de la perra que te dure mucho mi niño si es para manejar no te lo va a trabajo con el jefe marquito estoy usted con que trabaja con marquitos también no tiene ni la tenis la única nada ni tú tampoco menos que anda robando pero qué es eso que anda robando la comida la perra para llevársela para su casa no fíjate aparte de aparte de no tan liquidado mi gente pues ya le pegué el golpe al chemo se me olvidó grabar la comidita porque llegamos con un ámbrico de la chingada está muriendo a las 5 de la tarde algo bien mi gente tú ese bichito que se ve todo así que bueno su mamá se lo ve todo pero pues ahí lo comimos en su casa mi gente espero les haya gustado el vídeo espero me sigan apoyando nuevamente me sigan después de tanto tiempo de subir vídeos y la neta puede tanto tiempo y con la chingada yo tengo que ser más contante ahorita ahorita les voy a finalizar este vídeo y les voy a empezar otro más al rato que lo voy a subir también en la misma semana para que lo vean de algo que me han estado pidiendo y cada vez que yo subo historias de softball me dicen es loco grabamos un vídeo cuando son borra un vídeo y el día de ahora vamos a jugar yo y el chemo estamos en un mismo equipo así que le voy a grabar el chemo jugando y yo jugando a ver si no la cagamos mucho y con la chingada porque yo de rigor yo de rigor y no es una bola elevada no más no es decir el hijo de tu chingada madre no más sube los honrones eso sí muchas gracias por el apoyo estamos al tiro y como dijo el gordo a seguir sumando dice una mente